Siete son los pecados capitales, siete son los enanitos de Blancanieve, siete las notas musicales de nuestra escala y siete los discos que tiene publicados Santarén Folk. Vamos a hablar de este asunto con ellos. A la puerta de un sordo cantaba un mudo al tururum tuntur y un ciego les miraba con disimulo al tararantantar. A la raya de Bordín, de Bordín, de Bordán, tururum tuntur, tararantantan, a la raya de Bordín, de Bordán, de Portugal. Anda y dile a tu madre que te empapele al tururum tuntur. Y a los empapelados nadie les quiere al tararantantar. A la raya de Bordín, de Bordín, de Bordán, tururum tuntur, tararantantan, a la raya de Bordín, de Bordán, de Portugal. A la raya de Bordín, de Bordín, de Bordín, de Portugal. A la raya de Bordín, de Portugal. A la raya de Bordín, de Bordín, de Bordán, tururum tuntur, tararantantan. A la raya de Bordín, de Bordín, de Bordín, tururum tuntur, tararantantan, a la raya de Bordín, de Bordín, de Bordán, tururum tuntur, tararantantan, a la raya de Bordín, de Bordín, de Bordán, tururum tuntur, tararantantan. Pues lo dicho, volvemos a estar en Zamora y volvemos a estar con Santarén Ford, que ya han visitado nuestro programa alguna vez más. Y estamos con Luis. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal os va? Razonablemente. Así lo dejamos. Razonablemente. Hombre, han sido años muy flojos. Flojos en actuaciones, flojos en casi todo. Pero nosotros hemos seguido trabajando como campeones ahí. Podríamos decir que hemos pasado los años de la flojera. Bueno, y ahora estamos en los de la carencia. O sea que algo hemos ganado. Bueno, poco a poco, poco a poco. Nosotros hemos seguido haciendo conciertos, sacando discos y trabajando, trabajando mucho. Y además en estos años hemos cambiado de estilo total y absolutamente. Ya es el tercero, el cuarto estilo distinto que tiene este grupo. Desde que empezamos haciendo música tradicional, tradicional. Con guadañas y con cosas de esas. Con guadañas, como la muerte. Sí, sí, sí. ¿Qué condiciona? ¿Estos cambios qué los condiciona? ¿Son cambios buscados? ¿Son cambios fortuitos? ¿De repente uno tiene ganas de hacer otra cosa? Mira, yo creo que esto depende más de la gente de la que te rodeas. Es una cuestión de buscar qué puede aportar cada uno de los que está. Si tienes músicos fantásticos, fantásticos, que son instrumentistas estupendísimos, como estos, por ejemplo, pues mira, no vamos a ir con una criba. No, vamos a tocar cada uno de los que sabemos. Todos procedemos de la, casi todos procedemos de la música clásica y cada uno maneja su instrumento. Entonces, pues bueno, pues hay que aprovechar lo que tienes. Y sí, es verdad que el cansancio juega su papel. Llega un momento que te cansas un poco de hacer lo mismo y le das una vuelta de tuerca. Entonces decimos que a raíz de ellos se producen estas evoluciones, podemos decir, en el estilo. Sí, sí, tú también eres de música clásica. Juan Sebastián Bach y yo somos así. Componemos a la carta. Ahí lo tienes. Es como los Juan Sebastián Bach, o pon otro, los maestros de la música antigua, al fin y al cabo que hacían. ¿Con qué bueyes aro? Pues así compongo. Sí, con lo que tenía. Viene a ser un poco así. Intentar sacar todo el potencial, lo máximo posible, de la gente que tienes. Bueno, pero tú no te quejas, ¿no? No me quejo, no me quejo. Habitualmente, no me quejo. ¿Con estos músicos nuevos, podemos decir, con los que habéis hecho el último disco? Con casi todos ellos, porque en el último año ya hemos tenido que hacer algún cambio. La gente nos aprueba oposiciones. Es que somos un grupo que damos buena suerte, traemos la suerte a la gente. Entonces, en vez de venir a estudiar, hay que venirse a Santarén a tocar, garantía de aprobar oposición. Y estudiar, estudiar, que si no, igual tampoco aprueban. Bueno, pues ya sabéis, la mejor academia para aprobar las oposiciones, venir a Santarén. Estudiando los ratos que no estás enseñando con ellos, aprueba seguro. ¡Gracias! 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 Estamos hablando de que la persona que entra en Santarén Folk acaba aprobando unas oposiciones. ¿Qué oposición hay que hacer para entrar aquí? Aquí hay que ser un buen músico y también una buena persona. Si no... No, no, no. Les hacemos... La oposición aquí es de buena persona más que de músico. Es muy importante caminar todos en una misma dirección anímica. No tener malos rollos, no tener malas historias. Al final, en verano sobre todo, pasas muchas horas, muchos días juntos. Y es muy importante que haya ese buen entendimiento. Luego, a la hora de hacer música, también tiene que haber un entendimiento. Porque aunque aquí lo hagamos todo por partitura y previamente compuesto y todo eso, no es lo mismo tocarlo con convencimiento que tocarlo en plan mercenario. En plan, bueno, me han dicho que lo toque, lo toque y ya está. No suena igual, no suena igual. Todo eso se nota, ¿no? Al final el grupo es una familia y con sus conflictos familiares también, pero al final hay que llevarse bien y eso se transmite cuando uno en un escenario... Por eso aquí la gente dura, gente joven, que en Zamora, como en otras provincias del tipo de Zamora, la gente joven tiene que marcharse. Es lo que hay. Pero aquí la gente nos dura 6, 7, 8 años perfectamente. O sea que somos un grupo bastante estable dentro de lo que cabe. Hablando de eso, de que la gente tiene que marcharse, creo que el séptimo disco de vuestro grupo tiene algo que ver con eso. Una de las canciones, una de las canciones, el himno, el himno se titula así, himno a secas, no es himno a nada, a la España vaciada, a la España despoblada de la que formamos parte. Es un himno esperanzado, en cierto modo, pero es un himno que describe las piedras, el viento que pasa y lo lleva todo. Pero aún así es mi tierra, mi refugio, mi hogar, y el aire de mi tierra es mi verdad y es el que transmite mi palabra. Entonces, esta es mi tierra, lleno de piedras, lleno de ríos que hacen promesas que no van a cumplir a la hora de la verdad. Bueno, es ese amor casi no correspondido por tu propia tierra. Bueno, y algunos de los que podemos nos quedamos, de momento. Pues sí, de momento, sí. Y los que no pueden, pues se tienen que ir. El disco, el título del disco... Semilla de luz. Es un nombre muy poético y muy bonito. Sí, la primera canción del disco es la que da nombre al disco. La canción Semilla de luz. Es una canción, además, que define muy bien cómo es este nuevo estilo nuestro. Los textos son nuestros. La música es mezcla de tres músicas distintas, de tres, incluyendo una que hemos hecho nosotros, pero otras dos son tradicionales, mezcladas. Y termina con unos toques un poco bluseros, un poco de blues. O sea, hablamos de tres músicas de tres estilos. Prácticamente tres estilos distintos, sí. Y melodías cuatro distintas. Santarén, folk y su disco Semilla de luz. Cuando la luz ya nos falte, encenderemos la llave. Y si ya no quedan flores, recogeremos las ramas. Te traigo la voz, te traigo el cantar, que el tiempo en su afán no pudo borrar. Semilla de luz que hoy vuelve a brillar, porque en nuestra tierra está nuestra verdad. Más que el polvo del camino. Te traigo la voz, te traigo el cantar, que el tiempo en su afán no pudo borrar. Semilla de luz que hoy vuelve a brillar, porque en nuestra tierra está nuestra verdad. Y nuestra verdad. Música Hace años los discos se grababan de una manera en concreto. Hoy en día hay muchas más posibilidades. Siempre me interesa mucho ver la parte técnica de la grabación. ¿Cómo hay grabado? ¿Has grabado en estudio? ¿Has grabado vosotros mismos? No, nosotros grabamos en estudio. Grabamos en Music Center de León porque Manolo es un técnico fantástico y una persona fantástica. Y además se compromete, se vuelca, se vuelca en las grabaciones. Es un miembro más de la grabación y estamos encantados con él. Hay que decir que el técnico es parte importante de una grabación. Es parte fundamental. No solo porque toma los sonidos sino porque aporta siempre parte de la música. Sí, hace una tarea de producción importante hace el técnico. Hemos grabado, ya te digo, en León y ya es el segundo disco que grabamos con él y seguiremos, seguiremos porque estamos contentos. ¿Cómo grabáis? ¿Todos directo a la vez, juntos? ¿Hacéis pistas? No, no, no. Se graba por pistas. Hay que hacerlo de una manera un poco más profesional porque hay que buscar resultados. Hay que buscar resultados. La competencia es muy dura ahora mismo. No quita que en un futuro no lejano hagamos alguna grabación en directo. Ya lo tienes. Un disco en directo, sí. Ya lo tienes ahí dando vueltas. Un disco en directo. El problema es que no sé qué celebraríamos, si 35, si 38, cuántos años, no tengo ni idea de cuántos celebramos porque no tengo ni idea. Bueno, no, tampoco es tan importante el número. El grupo empezó de una manera un poco difusa en otra localidad, lo heredamos nosotros, entonces es un poco complicado decirlo. Podéis celebrar una cosa, podéis celebrar que hay amor. Hay amor, hay amor. Qué bonita esa canción. Es una canción curiosa porque, fíjate, la melodía es de Si la nieve resbala, famosa canción asturiana. La introducción es la cabatina de Stanley Myers, que la habrás conocido cuando la hemos estado tocando. Las letras son nuestras, pero que del aire se escucha tu voz está tomado, está adaptado de un texto sefardí. Es decir, es como una mezcla enorme de un montón de influencias, de un montón de influencias. Tienes esta influencia, sabes esto, sabes lo otro, pum, lo mezclaste. Que al final es lo que le define a uno, ¿no? Todo lo que ha aprendido, todo lo que ha visto, todo lo que ha sentido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos hablando del disco, nos está tentando tenerlo, ¿cómo podemos adquirirlo? Bueno, pues a través de nuestra página web, santarenfolk.es, a través de nuestro Facebook, a través de, bueno, en fin, en esos dos sitios ya encontraríais correo electrónico, teléfonos, encontraríais de todo. La verdad es que es curioso, porque, bueno, hemos enviado a varios países discos, y es una cosa que hasta ahora no nos había sucedido. Hemos enviado paquetitos a varios países, ha sido novedoso para nosotros. Bueno, pues ahí los tenemos, Santarenfolk, más allá de nuestras fronteras. Allí en de nuestras fronteras. Como debe ser. Gracias.